No quiero ser tío No quiero ser frío Yo quiero arder Yo quiero arder En tu Espíritu Santo Dame el poder Dame el poder Cambie mi ser Cambie mi ser Cambie mi ser Dame el poder Dame el poder Que cambie mi ser Que cambie mi ser Que cambie mi ser No quiero ser tío Ni quiero ser frío Yo quiero arder Yo quiero arder En tu Espíritu Santo No quiero ser tío Ni quiero ser frío Yo quiero arder Yo quiero arder Yo quiero arder En tu Espíritu Santo Dame el poder Dame el poder Que cambie mi ser Que cambie mi ser Que cambie mi ser Dame el poder Dame el poder Que cambie mi ser Que cambie mi ser Que cambie mi ser Dame el poder Dame el poder Dame el poder Que cambie mi ser 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 Gracias por ver el video